¡Suscríbete al canal! Cada sesión, a no ser que quieras jugar otro, pero a ver, venga, vamos a ver cómo va la cosa, espérate un segundito, tenemos alguno por aquí lesionado, por cierto ha muerto Pape Diop, descansa en paz, descansa en paz Pape Diop, mi mejor jugador, el que más valía, mi centrocampista más valioso, Sanagal, está en Sanagal, y lo tengo que sustituir por Frank Grima, Tengo para fichar, vamos a intentar, lo ponemos a la venta, yo ya sé que soy desagradecido, pero lo podemos poner a la venta, vamos a ponerlo a la venta, Venga, vamos a ponerlo a la venta, porque el portero lo vendí, sí, ya lo vendí, el portero suplente lo vendí, si lo consiguiéramos va a andar, a ver qué es lo que tenemos de medias centras por aquí, Hombre, uno que fuera rápido, que tuviese pase, y si tuviese regate también, este estaría muy bien, pero vale, igual que mi jugador, tiene velocidad, lo de la F no sé qué le echar, No sé lo que es la F, control, velocidad y pase, este también está muy bien, pero claro, Adna Januzak, de Real Sociedad de Primera, 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000, Amorievieta, y Kershagin, este no estaba en mi equipo, A ver, aquí hay un Rubén Alcaraz, pero el que vale 800, es que son muy caros todos, Belenche, bueno, podemos fichar, vamos a buscar a los extranjeros, a ver si hay algún medio centro, Pero, espérate, no quiero ver tanta paja, a ver si hay algún medio centro, Mijail Kaimakov, tiene pase, control y regate, estos son muy lentos, necesito a alguien rápido, Tampoco me he fijado en ningún equipo que tenga un medio centro bueno, y este, Leandro Capel, velocidad, control y pase, casi que es lo que estoy buscando, vamos a intentar ficharlo, Venga, por un poquito, 200.000, Por 25.000, bueno, pues nada, vamos a hacer otra oferta, otra oferta, oye, Vale, ya tenemos sustituto, Lo vamos a poner por frangrima, creo que es frangrima, vamos a ponerlo por este, Venga, a ver, como nos va en el partido, conseguimos salir de ahí abajo, A ver, el Capel este, lo vamos a fichar, lo vamos a poner por grima, Vale, que tiene pase, control y no sé que nada más, venga, Y delanteros, como está Miguel Ángel Guerra, Castel, vale, vamos a probar con esta gente, Vamos a probar con esta gente, Vamos a poner Lluviza, Se remontamos al vuelo, eh, vaya palizón que nos dieron allá, Vale, Y de mal rasgo, hay que disparar de mal rasgo, No, 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 Vamos a intentar sacar la jugada, No, 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 me he equivocado, me he equivocado, Me he equivocado porque hay que intentar sacar la jugada, Pero no desde ahí, Tienen gallo con la presión esa que tienen puesta ahí, No, no me saque la tarjeta roja, eh, Ah, vale, Contra Lluviza es muy fácil sacar la tarjeta roja, ¿No? Ahí, ahí, ¡Oh! No, me cago, Se ha hecho limpiamente con el balón, Vale, para la lateral, hay que intentar sacarla, ostia se me escapa el jockey, me cago en la mano Bien, para la lateral, ahí, quito No, no Faja, no sé, sé que se le escapa la pelota, así que no aguantan una Pero no corra, eh, asqueroso, traidora, que soy una traidora ¿Qué ha pasado? ¡No! Muy difícil, muy difícil, hace andar un equipo, eh A ver... ¡Uy! Para matar el empate Continúan con la pelota Bueno, bueno, alguna de esas, alguna tiene que entrar Tengo mal puesto el equipo, eh, lo tengo mal plantado Será saque de banda Zaragoza Ah, Zaragoza no tiene jugadores de primera Pero sí tiene buena jugadora El Zaragoza Hay que ver el Zaragoza, eh, que estaba en primera Casi siempre Y era un equipo... Muniti, Muniti era del Zaragoza Muniti ¡No! Menos más, menos más que esta defensa de Defino ¡No! ¡No! Ahí, 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 venga, esta es nuestra, esta es nuestra Me cago en la mal, Selena De una manera u otra, un córner siempre acaba creando peligro Lo difícil es esta... ¡No! Mala leche Complicado, eh, complicado matar a un córner, eh No, 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 no Sí, pero contrapasa bien Uy... No puedo fiar nada, eh Pero cojela Qué lento es, es que es muy lento ese jugador Vamos... Vamos a cambiar de... Creo que hay tarjeta Creo que el fichaje va bien Pero vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar... A esto... Ahí... Ahora cómo van... Es una baña móvil ¡No! Bien Ahí... Ahí... Vale... Que pruebe a disparar en el fichaje Mi fichaje... No... Sé que no dispara bien, pero bueno Ahí lo estamos dando Controla la pelota, ya es lo que yo quiero ¡Yi! Que es que es muy flojito Disparo muy flojito Ni intención tienen, eh Esto será saque de lateral Ojalá, me han metido un gol ahí Para traición Oh... Me han disparado una vez, eh Pareció falta, pero el árbitro dice que no ¿Cómo que apareció? Parecía... Pareció... Profesional... Ay, que no... Contra... Que no, que no hay nadie ahí Gatito... Gatito... Vamos a intentarlo De otra forma Bueno... Con la primera derrota De la jornada De la sesión De la sesión El Zaragoza tiene que estar por arriba, ¿no? Bueno, está octavo Tampoco es que vaya muy bien Mmm... La cosa... Usted se está lesionado, eh Se me ha lesionado Alex Alegría Pues... Lo cambiamos por Miguel Ángel Guerrero Que es regulero Sergio Castel Estoy pensando que quizá Podemos coger a este Y probar a este Estamos... Estamos cerca de salir del desecho ¿Y por qué el menú ya no se oye? Ah, tengo a alguien lesionado No tengo a nadie lesionado Vale, antes de nada que comprobar los uniformes Vale, el Eibar El Eibar ¿Quién tiene Eibar? Yo no conozco a esta gente Os voy a entrar a Eibar Vale, estos creo que están en mi... En mi liguilla, entre comillas Que tenemos que aguantar por lo menos un par de temporadas Para luego poder empezar a fichar en condiciones Porque vas fichando poquito a poquito Y subes el nivel Hasta que ya llegue una temporada en que tenga un buen equipo Ufff... Todavía tiene la posesión ¡Hostia! Pero bueno, pero que paradón Excelente intervención del portero, eh Que pues... Ha disparado bien, eh No se la han dejado quitar Bueno, el centro del campo está jodido, eh El centro del campo está cubierto Mmm... No... Está mal, está mal Ahí... 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 ¡Pfff! Todavía tiene la posesión ¡Corre, corre, corre! Ahí... Bueno... ¡Disparado, hombre! Si... Si... Joder... La tenía ahí para disparar... ¡Cógela! Ahí... Maramba... Se la deja al portero... Estupendo... Dios, ya el 7 ese que nada Será el que subió de De la cantera Uy, ese es muy lento, ese es muy lento Voy a cambiarlo, voy a cambiarlo, a ese hay que cambiarlo No No, no, hostia Que nada es el 7 Lo quitamos, o está lesionado O está fuera del equipo ya El 7 es Cabrera A Cabrera lo voy a cambiar ya, en cuanto pueda Joder, si es que Esta jugada huele a peligro Se le escapa La pelota El portero ha estado rápido de reflejos, esa jugada llevaba mucho peligro Buena jugada No Ay, un solo Bueno, ahora vamos a hacer el cambio No hemos jugado mal Dentro de lo que cabe Pero es que necesito El fichaje, no sé yo si sea bueno Voy a hacer una cosa Voy a cambiar A mi delantero No hemos jugado mal, la verdad Lo que pasa es que no hemos disparado Porque como no llegamos con la delantera que tenemos Voy a cambiar a mi fichaje Al tal Capel Vamos a cambiar por Cabrera Y ahora vamos a buscar un medio centro A Grima Vamos a cambiar Me estaba funcionando Lo que pasa es que si coloca a alguien fuera de su posición Fuera de su posición Se lesionan rápido Para fuera, fuera, fuera Vamos a sacar la pelota A ver si el cambio funciona Uy, oye pues Creo que la solución ha sido buena Como es rápido Por lo menos sube la pelota Y puede dar el pase a la muerte Uy Uy Ahí, ahí Pero buena Qué buena Venga, que este empate es casi nuestro A ver si no me meto en un gol En una chorrada De la calota Ahí No Cago en la mano Uy Un poquito más Se me acaba de aguantar para dar el pase Para centrar No, no, no Corre, corre Oye, corre No va mal Me ha descendido bien Cuídate, coño Con ese pase Con ese pase Al ataque No Corre, corre, corre No, 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 no Ahí, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera La juega en corto a un compañero Ahí 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 Fútbol contra Hostia Me la han cortado Buena defensa No, no, no Hombre Vale Minuto 86 Con cuidadito No Joder Vamos aquí por culo Contra No Uy Uy Ya Menos más Espérate Este empate Tiene que ser nuestro Joder Me ha luchado Imposible No, 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 no No me lo vayan a matar ahora Fuera, fuera Fuera Eso Muy bien Ahora que iba a matar el gol Vale Vamos a sacar un empate Una derrota Y un empate Por ahora vamos bien 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 mal Vete Lo he tomado más por culo Ya Marcini Ni puta idea Vale Esto que es copa de rey Pues no me interesa No me interesa Esto Esto lo vamos a emular Porque La copa del rey Está chunguísima Además levante Que no, que no Que no Hola La he perdido No Paso de la copa del rey A ver Que no tengo nadie lesionado Y creo que la solución De poner a Capel Aquí No sé yo Comenta Ya estamos por aquí Después de tanto investigar He acabado hasta la misma Paul Es que es lo que pasa Con el tema del marketing Tanto anuncios Luego va con una idea Y te cambian la idea Venga Vamos a poner a Frank Grima Venga A ver si Vamos a por una victoria Le damos un empate Y una derrota Ha sido injusto Ha sido injusto Podemos salir Podemos salir Del descenso Con una victoria Solamente una victoria Salgo del descenso Y Es que se me ha muerto Mira Abuelo multimedia Mira lo que ha pasado Ha muerto Dios Mi mejor jugador El que más vale De toda la plantilla Lo he puesto O sea Está muerto Para toda la plantilla O sea Muerto No es forma de hablar Lo que le ha pasado Es que está Fuera de ya De la temporada O sea No lo puedo usar Amuel Ha fallecido Ha fenicido Las palmas Hostia Tenía que haber cambiado La equipación Me cacho nomás Se confunden un poco No Se confunden un poquito Joder Pero bueno Si tengo otra jugadora No me la lesionáis Cifuanta A ver Yo creo que tengo Un RV por aquí RV Lateral Defensivo Derecho No tengo Ningún Lateral Específicamente Para eso Nada más Todas mis defensas Van a acabar A lenta Le habrá cambiado Por problemas físicos Seguramente Porque hoy Se ha dejado La piel en el campo Que si Que si La tuya Uy Ola más Hostia Me ha metido Un gol de vaselina ¿Y eso Cómo lo paro? Me ha metido Un gol de vaselina No 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 Un partido Ocurre O sea Todo Todo Lo único Que no tiene Es el fuera de juego Que no se puede matar Por tamaño Porque no hay interpretación Del deporte No se puede matar Todo literal Si no se entra Para la diversión Pero Todo lo que pueda pensar Que ocurre En un partido de fútbol Ocurre en el sensible Golas de cabeza Creo que de chilena Creo que de chilena No se Si lo llegaron A matar En alguna versión Pero Lo único que le falta Bueno Ahora que me estoy dando cuenta Creo que El gol de chilena No tiene A poco hace falta Pero bueno Y la física de la pelota Bueno No Qué gran parada Amacho Qué injusticia Que me ha metido Es que me ha metido Unos goles Muy raros Pues no Es que goles De falta de lista Un gol de vaselina Y Pero contra Eso Que le eches Ni por jugada Ni por nada Eso es Cógela Maldito Cógela Corre Corre No tiene una Wii Por ahí No Yo te digo una cosa Que Aparte de Todas las aparatajos Que tiene Una Wii La puedas conseguir Por 25 euros Y tiene Lo nativo Es que la emulación De GameCube A mí no me parece Me gusta nada Aparte de que le meten filtros Le meten mierdas No vamos final Capu ¿Por qué? Si te enciendes La podio liberar ¿No? Ahí lo estamos dando ¿Cómo la ha detenido? La libera Tiene Una 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 La vida Toma Asqueroso De suerte Pero Asqueroso Capel Mi cambio Mi magnífico cambio ¿Cómo que se la toca? ¿Pero cómo que se la toca? Recibe el pase Y ataca peligrosamente Gran combinación No, no No, no No Bien Joder, otro empate No puede ser Minuto 65 El Luigi's Mansion Está muy chulo Está muy, muy, muy chulo De todas maneras Juegalo como puedas Te digo lo de la Wii Porque si la tiana Es tontería Usar Un amulado O sea La sensación No es la misma Pero bueno Se la disfruta Si nunca Ha jugado Al juego No lo vas a notar Puedes disfrutar La verdad Que me dijiste Que tenía una 3DS Y Que la habías disfrutado Bueno Entonces ya está yo Entonces tenés más experiencia Y más criterio que yo Pero yo A ver El problema de la Wii Es verdad La resolución que tiene Un poquito Un poquito escasa Si eh Podían haberle metido Un poquito más de potencia Para sacar un poquito Mejor de imagen Pero bueno En aquella época Con tanta tele de tubo Hostia Hostia Me acabo de cometer Un error Otro empate Bueno Estamos cerca De sacarlo Del descenso El evita Que GameCube Tiene O sea La Wii Mola mucho Porque tiene El catálogo De las dos consolas Además Creo que Creo que no es mula La Wii Tiene cositas De la GameCube Bueno Puede salir Un poquito más Por componentes No hombre Por componentes Sale un poquito mejor También hay una adaptadora Yo la saco por componentes Para capturarla Para sacar un poquito Mejor de imagen Pero la Wii Se ve guay Cuando la saca por componentes Vale Estamos ahí rozando El salir del descenso Venga El último partido De la jornada de hoy A ver Como tenemos Mira Pobrecito Está muerto Muerto en la bandera Vale A ver Que hago Me va bien Leandro Capel Va muy bien Va bastante bien El que no me funciona Solo delantero Vamos a cambiar A Alex Alegría A ver si va mejor Que Cabrera Vamos a cambiarlo Mira, mira El juego me dice Que va He hecho un cambio Ey, espérate Que hay uno lesionado El Cifuente El Cifuente Sabe el leísmo Eso es de Madrid No es de aquí Yo también digo El Cifuente Rubén González Este es rápido No Yo creo que te pase Regate Y velocidad Pues me pone Que es negativo Pero me importa Un pito Porque no tengo más No tengo más Vale Contra el Mirandés Que está dentro De mi liga Está ahí abajo Deberíamos intentar ganarle Espero que el cambio En defensa Que he hecho No me reviente Todo No me gusta Esta Esta Este esquema Por cierto Vamos a comprobar Uniforme Si, si Diferencia 20 Vamos a comprobar Este Yo creo que va mejor Este Este va mejor No No, no Dejo solo A Grima Y ni loco Dejo yo A Grima Y Un palito A Grima A Grima Lo matan Venga A ver si Nos tiene que ir bien Con el Mirandés Tenemos que intentar ganar Simón Moreno No me suena A mí esta gente No me suena Sergio Camillo Ya no nos hemos encontrado Con él Y nos han metido Varios golillos Vamos No te vas a hacer Tanto Yo Acá me ha dado Falsa La esperanza No Uy No Que justicia Que injusticia Más grande Pero bueno Que clase de golas De mierda Son estos Vamos a ver Debo estar remontando Siempre Vamos Bueno remontando Verás Tú si El Mirandés Me va a pegar Un calizón Un palizón Me cago en la base Eso es lo que yo digo ¿Por qué? Miren Que cago Son más llantos Que No Pero ¿Qué coño Ha pasado ahí? Soy portero Se le ha escapado Y se lo ha dado A delantero Pero ¿Y yo qué leche hago yo ahí? Será desgraciado Que no quiero ver Me ha repetido eso Joder 2-0 Pero bueno ¿Qué esperan? Y ahora me lesionan a este Ah Ah Que bárbaro Ahí 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 Acaba con la más No No Si es que no Ah Nada 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 Un gran cabezazo Ahí lo estamos Se desentendió de la pelota Libre directo Macho Agrima Agrima Joder macho Hoy no es tu día A nivel futbolístico Por lo menos con el Ibiza No No tengo medio centro No tengo ningún centrocampista De ninguna clase Solamente tengo un defensa Este cambio Este cambio ha sido en cierto modo Una sorpresa para mí Se le queda la pelota pegada Pero bueno 14 ¿Quién es el 14S? El 14S no me funciona 14S No me funciona Venga tú solo Bueno No pierdas la pelota Espérate A ver que no es el 14S Que está de centrocampista Goldar Goldar ¿Qué hacéis? Espérate Vamos a poner este aquí Y aquí creo que tengo un delantero ¿No? Yo he visto un delantero aquí Ahí Ala Sí Ha sido un cambio de desperdiciado Pero Si metiese un gol ¿Quién sabe? Ahí Tú solo Uy Venga Un golito de suerte Mierda No va Lo he intentado He intentado Se me ha lesionado Oye Es que es muy injusto Es que el portero Joder Es que Ha sido un poco injusto Espérate Creo que se ha lesionado a alguien Pero Otra vez se me ha lesionado a alguien Qué bárbaro Pues ya no tengo Ya no tengo a nadie más Tengo sin fuentes No me voy a poner sin fuentes Pobrecito sin fuentes Pues nada Te van a partir las pernas Era para la derecha Pero no He intentado He intentado hacer el giro Viene a tocar en corto No tú solo Uy Por poco Por poco A ver si tenemos Unas cuantas así Y A tomar viento Así de fácil A mí no me meten Para cobrar La somoeridiza Hay que intentarla Hasta el final Si consiguiera meter Un golillo A ver si que se le escapa La pelota Pues ya sé que va solo A ver Vamos a intentar Que el hecho La vamos a sacar a jugar Esto que es Patadón ¡Ey! ¡Venga! ¡Qué bueno! Se lo ha desgraciado Joder Esto les pasa por irse Todas las noches a la rana La culpa es de ella Si es que macho Con esta gente no puedo Si es que Estoy muy lejos de portería Para hacer jugada Y aparte Que esta gente no Esta gente no puede ¡Uuuh! ¡Cagul y la más! ¡Ush! ¡No! ¡Pero cógela! El tío se queda ahí esperando Mierda Corre, corre, corre ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ush! Mira Estoy luchando Porque no me meten Al cuarto ¿Eh? Que también Los goles Como han sido ¡Oh! Bueno, 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 bueno Vaya jornada Tres derrotas Y un empate Aún así Creo que no me quedaron Aún así Creo que podemos sacar a Ibiza de ahí Pero La tengo complicada Estoy a empate a puntos Con las palmas Y estoy a dos puntos ¿Ha jugado el Burgos? Espérate A ver ¿Cuánto queda el Burgos? ¿Cuánto queda el Burgos? ¿Contra quién? A ver El Burgos Contra el Rayo Vallecano No, le gana el Rayo Ha ganado Ha ganado el Rayo Vale Tenemos ahí Tenemos a puntito El salir de ahí Si aguanto una temporada Un equipo Lo puedo mejorar Puedo ir mejorándolo Voy conociendo a los jugadores Y tal A ver Tengo más pactas Tengo pactas para fichar Que va No tengo pactas Bueno, a ver si podemos vender A Pape Diop Y bueno, pues nada Grabamos Y el sensible es así No, cuidadito Que aquí nadie De primeras Coge el equipo Y lo sube Y lo sube Normalmente Hay que aguantar Un par de temporadas En un equipo Para poder ir mejorándolo Venga, va Vámonos Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está muy alto Esto no se oye ¿No? Claro Se lo tengo quitado Bueno, pues un día Muy especial Para los amstranitas Y si bien No es por la La ceremonia Sino porque De repente Hoy llega un montón De juegos Al amstran Y hombre En algún momento Comprando con otro año El nivel ha bajado Y creo que Hay algo Dentro de lo que Hay el fundamento De la propia Empezar De todas Es que ha cambiado Y no para bien Pero bueno También en estos dos años En los últimos dos años La cosa Ha ido un poco raruna Venga, vámonos A congelizar Y vamos a ver si más seguimos Que no nos metan Una goleada Vamos a Vamos a 3 puntos Jugamos contra él Amo de viñeta Rival directo Vale, Diop se ha muerto Diop Ah, a Felic Felic Vale, joder Es que tenemos Nuestro centro del campo Tendremos muerto Bogus 4 partidos 8, eso no es una lesión Vale, vamos Voy a hacerlo rápido Tiene buen pase Control La verdad que tenemos por aquí Tampoco tenemos mucha Oce, no tengo que colocar Alguien del final Vamos a coger Alguien del covete Control Velocidad Y Regate Diagrima Que es fundamental Deberíamos cambiar por aquí Que tenga cierta garantía A ver si Me sirve Otra partida Mucho castigo A verlo de forma Con el Amo de viñeta Para así Tendremos Otro 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 A ver si no nos golea Por favor Por favor Vamos a pegar Hostia Se me ha quedado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Siguen con el balón Controlado Por lo menos Ten al cierre Ese me ha lesionado Gente buena Solta para el cabezazo Otra Que buen pase Le daba Encuentra un compañero Para pasarle Gran parada del portero Espectacular No era fácil despejar Esa pelota Carlos No era fácil despejar 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 De gran calidad Continúan con la pelota Buena jugada El portero la vio venir Por fin hemos podido disparar Segundito Quiero mirar la cosa A ver si tengo de pincha Siete, siete No Que bien tocan No tocan eso Se va de desgraciado Viene a tocar en corto Corre, corre, corre No No se la han dejado quitar Ahí no hay falta Vale, venga Empate Pero que esto es un rival directo Hay que intentar ganar A Moreguita A Moreguita Si no me parece a mi Que no me va a poder conseguir Salir de la forma del Fons Y además se me ha Que si no ha lesionado Que jugador Vaya gol que ha marcado ¿Cómo te gustaría jugar así al Juego la vio? Ya, ya Me quita el rival Gracias a mi De nuevo al compañero Ha sido una entrada dura Pero el árbitro dice Que siga el juego La juega en corto A un compañero De nuevo al compañero Sacarán desde la línea La juega en corto A un compañero Que el día este es bueno El día este es bueno El día 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 es Dabo Ah, Dabo Pues voy a cambiar a Dabo Por Capel Que se me acaba de lesionar Y vamos a cambiar a Capel Por el día del tío Cualquier cosa que tengo Que cosita que tengo Cabrera Cabrera Por el día es bueno Este cambio ha sido En cierto modo Una sorpresa para mi No tengo nada Tenía que haber Fichado Alguna que acota O lo que fuera Para poder Que te quita eso Afuera No Eso es Sake lateral Venga Vamos para arriba A Dabo Ahí A Dabo Detuvo al arquero Pierde la posesión No 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 Saque de esquina No Que gran parada No 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 Oh Se la ha chupado Ahi Contra No, 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 me fui afuera, nada Nada, me fui afuera Qué tiempo va, 81, 81 Y repetí todo eso y conseguí Encuentra un compañero para pasa Me cago en chivis No llega a la pelota No llegó a la pelota Es falta Resolvió decal Salió, va a ser saque de banda Corre, la todavía por gana Se la toca Ahí Enorme el guardameta El porterazo, ¿no? El porterazo tiene Bueno, hemos conseguido el empate Hay que sacar las cosas positivas Hay que sacar las cosas positivas Que acabó Fin del partido Herrera Bueno, 19 puntos Estamos para salir de censo Nada, hay A dos puntillos A dos puntillos Como tenemos Fijaos como tenemos el banquillo Frank Grimm ha traspartido Pape Diop muerto, mi mejor jugador No hay otro que valga más pasta Y que Ah, caray El centro de mi juego Vale, este Tiene Regate, pase, control Están muertos Es que tengo muertos En medio centro Vale, pues Tengo que coger gente De aquí Frank Grimm está muerto Alex Hill Alex Hill Te voy a subir Hay alguien más por aquí Tenemos que subirlo arriba Vale, vamos a quitar a Lazar Cabrera Y quitarlo Necesito un medio centro Pues quitamos a Leandro Capel Que yo no sé Que pintaba ahí Ponemos a Davo Para que sube la pelota A este Lo que vamos a cambiar Por ¿Por qué? A ver este Mira bien Este pase Pase, control Y regate No Parece que no Que no va bien Podríamos probarlo Pero bueno No quiero No me apetece Y este que tiene pase Velocidad Y bueno Con esto nos podamos apañar Venga, a ver si podamos Ibiza Oviedo El Oviedo ¿Dónde está el Oviedo? Está el séptimo Tiene 35 puntos Ahora los uniformes Bueno, vamos a cambiar este Pero Pues cambiárselo Porque tampoco Se diferencia bastante bien Vamos para allá Vamos para allá Venga Que vamos a mantener El Ibiza Para la cosa complicada Para que no me echen Otra vez Buena Estamos bien Un penalti Que bien tocan ¿Te ha lesionado? Llévatate Hombre Llévatate ¿Qué? Control de pelota Llévatate Joder Corre 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 Ostra Excelente parada Lo ha hecho muy bien Ahí ha ajustado el palo Se va a corner Uy Ha intentado Ha intentado Se ha lanzado ahí Loco ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué hay lo que ha pasado? Se ha bajado ahí El portero no ha cogido Pero es que no Y voy a fichar a portero Recibe el pase Abraza a estas cositas guays Pero este portero no La juega en cortito Despeja al portero Vuelve al campo Aunque renqueante Se le ve todavía tocado Ahí lo están bordando Todavía tienen la posesión Entrada brutal Tiro libre Nada A todo momento Un gran cabezazo No, 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 no No es que difícil ¿Qué control de pelota? Nada Pero puedo Juega por abajo Con el defensa Pero si es que le dejan solo Dejan solo el portero Si es que no Dejan solo el portero Pero tengo complicado Para mantener a Levitza Es falta clara El árbitro pita Tiro libre Esto no se puede dejar pasar La juega en corto La juega en corto A un compañero Nada Muy lejos Vamos a probar con Davo Tengo ya Davo ahí Lo ha derribado Pero el juego continúa Oh, ha estado a punto De entrar Bien, Martini Tenemos emocionado Para que me dispara Martini ¿Por qué eres tan desgraciado? Tienes que ir A favor mío Porque sí, ¿no? Recibe el pase Y ataca peligrosamente No Pero, ¿qué ha hecho? Perdió ese balón No logró superarlo Un balón perfecto Pero bueno, pero qué parado Excelente intervención del portero Esto le va a dar confianza No, no, no Me he equivocado Me ha hecho nada Habíamos empezado muy bien Ahora estoy En la mierda más grande Sin centro de campo Desde aquí Parecía falta Encuentra un compañero Para pasarle la pelota No, pero sueltala No, pero este es un chupón Recibe el pase El portero ha estado rápido De reflejos Esa jugada llevaba mucho peligro Corre, corre, corre Muy difícil Muy difícil De esta manera Si me echan a trabajar No consigo Si lanzan bien este córner Pueden tener una buena ocasión De marcar Comenzaré de nuevo Pero con un equipo de primera A lo mejor He pensado yo Que era más bueno De lo que De lo que Pero bastante He equivocado Pero Recibe el pase Y ataca peligrosamente No, suelta la Si es que se lesiona A veces Pero si es que se lesiona Con mirarla No puedo ni cambiar No se la han dejado quitar Despejó bien Corre, corre, corre La tapa al portero El portero no coge ni una Encuentra un compañero Para pasarle la pelota No quería Joder, vaya Vaya Otras dos derrotas Joder Como bastas con la dafota Ah, como estoy viendo la miseria También es verdad Que nos ha tocado una época Una rochita de lesiones Que no va Y este también se ha lesionado Prácticamente para la temporada Madre mía Vamos a sacarlo de la convocatoria Joder Que me queda Tengo Uno Dos Tres Y dios Cuatro Cuatro muertos Por ahora Vale Pues Davos no nos ha dado Muchos resultados Vamos a probar Con Vamos a colocar A este aquí A Davos Donde estaba Creo que era aquí Ya, seguro Creo que era por aquí Davos, Davos, Davos Vamos a dejarlo donde estaba Y venga, vamos a jugar Contra El Cádiz Por Cádiz me va a matar Un parizón, eh Estoy por emular este partido Por emular Venga, vamos a jugarlo Pero veo muy complicado Ganar Cádiz Cádiz tiene que jugar Bolas de primera Bueno, de primera Que son buenos Ahí está Álvaro Negredo Bueno, ve a la otra De la época de primera Es que Hablo de la época de primera Porque Parada espectacular Porque estamos en la En la La juega en cortito No, en la En la 22-23 Pero bueno Pero qué parado Excelente intervención Del portero, eh Esto le va a dar confianza O sea Esto La hemos jugado Gran combinación Es saque de banda Águelo multimedia Comenta Buenas noches Vengo ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Águelo multimedia Comenta Pasea a saludar Ah, te va a trabajar o algo O te va O simplemente te da Otros planes Guays Otros planes Si lanzan bien Este córner Pueden tener Una buena ocasión De marcar No 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 Ya bueno Controla bien la pelota Pero qué No consigo ¿Cómo te va el viernes? ¿Cómo te va el viernes? ¿Te va bien agradable? ¿O todavía te queda viernes? Será saque de banda Pero bueno Pero bueno ¿Qué pensaba Tiene una mierda Es ese? Que coste Que Que Tiene muchísimo Nacionado Pero Que nos coge una pelota Que nos coge una pelota Comenta Si está Si estás y lo veo claro, me pasaré más tarde. Recibe el pase y ataca peligrosamente. ¡Mételo, desgraciado! La roba bien. Ha abortado el peligro. ¡A qué lateral! La defensa tiene que seguir presionando. ¡Alta! ¡Indicó un tiro libre! ¡Uy! Ahora se me ha mencionado. ¡Es amarilla! Madre mía, es que tengo una epidemia de lesiones. Creo que esto se ha mencionado. ¡Qué bien tocan! Mira tú solo. Desde abajo es muy complicado. ¡Sacarán desde la línea! ¡Por qué poco se ha ido eso! ¡Ahí está! ¡Muy, muy difícil! ¡Muy, muy, muy difícil! ¡Hay que ver qué bien ya he enganchado! ¡No sé qué me gustaban en un momento! Recibe el pase y ataca peligrosamente. ¡Muy, macho! Bueno, pues llevamos ya este tercer partido. Y lo veo muy complicado levantarlo. He tenido oportunidades, pero sin centro de campo. Que se me han lesionado cuatro jugadoras. Uno muerto. ¡Qué dios! Que a mí es mejor jugador. Lo tengo complicado. Es que... ¡Sigue con el balón controlado! ¡Muy, ni, ni, no! No he esperado a verlo fallar en esa posición, la verdad. No, todavía tengo esperanza. Yo he levantado partidos. Ahora con tu jugador está en un balón. ¡Gran combinación! ¡Detuvo al arquero! Yo me acuerdo que Rubén subía mucho. Todavía tienen la posesión. Por Claudio López. Dice, no lo ha mucho jugador. Viene a tocar en corto. La verdad es que el meterlo. ¡El árbitro dice que... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es broma, ¿eh? La cara es virtual, este cara. La base es... Buena posición para sacar de banda. De todas maneras, el cabista ahí para zander, seguro que esta temporada... ¡Gran combinación! El portero ha estado rápido de reflejos. Esa jugada llevaba mucho peligro. Tenía que haber simulado este partido. ¡Qué gote que estoy jugando! ¡Ahí lo estamos dando! Y he sido campeón de la Copa del Rey. He podido ganar la liga en la primera temporada. Y a pesar de que tengo deuda económica, y no he podido fichar... ¡Aquí está el saque de esquina! ¡Ahí está el saque de esquina! ¡Está más peor que el agua! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Continúan con la pelota! ¡Ah! ¡Córa, córrela! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya está nomás el día! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero bueno, córrela! ¡El tío se pone de agua! ¡Está alrededor de la pelota! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Enorme el guardameta! ¡Qué control de pelota! ¡Qué injusticia! ¡No! ¡El portero lo vio venir! ¡Juega por abajo! ¡Me merezco un gol! ¡Al final, se fue por la banda! ¡Me ha dado un gol de suerte! ¡Hoy le ha faltado definición! ¡Me mereció un gol! ¡Esa es una falta clara! ¡Me falta verdad! ¡Qué gran parada! ¡Imposible, imposible! Bueno, pues hasta este partido, tercera derrota, increíble probablemente, y estoy sorprendido. Un duro para palo... Sorprendido me hallo. Oye, por cierto, ¿estás por ahí todavía, Aguelo Multimedia? ¿Estás por ahí todavía? ¿Tú estuviste jugando allá al Forza 4? Es que vi varias veces tu nombre. Seguramente, en mi sesión de Forza 4, aparecías tú por ahí, pero seguramente es tú como un bot, que cuando no juegas al título, pues apareces como por allí. Pero digo, hostia, ¿qué estás jugando ahora? Pues era muy tarde. Venga, nuestro último partido. ¿Recuperamos a alguien? Al defensa, ¿no? Al defensa ese, ni siquiera sabemos cuándo se recupera. Diopo está muerto para la temporada. Que lo mismo se retira, ¿eh? Tampoco sé cuántos años tiene eso jugado. Este le queda un partido. Este le queda un partido. No tengo nada direccionado. Pues venga. Vamos. Cartagena. Cartagena, ¿dónde está? Cartagena. ¿Dónde está el Cartagena? Cartagena, ¿dónde está? Cádiz, Huesca, Sporting. Está a mitad de tabla. Bueno, si al Cádiz casi, casi le conseguimos meter un gol. A ver los uniformes. Vale, se diferencian bastante. Vamos al día. Vamos al día. Bueno, eso, Abuelo Multimedia, si estás todavía por ahí. Claro, lo que estás pasado es lo que no te ha ido ya. Que te vi en el Forza 4. Y ya estaba por ahí un tal Antoni... ¡Pum, pum, pum! Que estaba jugando ahí al Forza 4. Y digo, ya lo he pasado. Se le ha vuelto muy bien. La tarjeta. A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. Tira, tira, tira. Qué bonita cosa, ¿no? Gran combinación. A nosotros vamos a intentar jugar, tío. ¡Qué nivel! ¡No! ¡Ese gol puede dar resultado! ¡Ahí le han dado! ¡Hostia, penalti! ¡Puede ser penalti! Pero, que no. Que no querías hacer penalti. ¡Gol! ¡Tiro con maestría! ¡Continúan con la pelota! Dispara desde ahí. ¿Por qué no? Desde tu casa. Desde tu casa. Así lo mismo. Casi. La juega en corto a un compañero. Si tuviese buen regate. Se podría matar algo hasta... Vamos. Sin disparar. ¡No recorre! ¡Escelentemente defendido! Encuentra a un compañero para pasarle la pelota. De verdad. Derribo claro. Concede tiro libre. Sí, para que se le lesione otra vez. ¡No! Bien. Bien. Ahí. Recibe el pase. Despejó bien. Al menos hemos acabado la jugada. Pero no era... Es que... Entrada fuerte y a descierto. Tiro libre. Pero el Benate jugando con lo peorcito del juego. No el Ibiza en sí, sino... Si no lo ha jugado. Ahora lo que tengo son todos. Son todos. Muy buena parada. Son todos de... Era más difícil de lo que parecía. Se la toca. Del filial. O sea, no... Del filial de un segundo. Enorme el guardameta. Me podrían haber dejado a alguno vivo. La pelota traspasó la línea. Cor, 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 cor. Y... Nada, que no puedo hacer mi jugada fantástica. La juega en corto un compañero. Ahí. 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 Con ese pase... ¡Al ataque! ¡No! No sé que se le escapa la pelota. ¡No! No, todavía podemos conseguir el empate. Solo necesito un par de puntos para salir de la zona de defensa. Una victoria. Solo una victoria. Tampoco necesita más. ¡Juega por abajo! ¡Buena jugada! ¡Derribo claro! Conce de tiro libre. Aquí nada de disparo. Yo estoy con la jugada que tengo. ¡Shh! Toco mucho. Corre, 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 corre. Encuentra a un compañero para pasarle la pelota. ¡No! ¿Pero por qué se te cae hambre tanto? ¡No! ¡Buenísima parada del portero! Me taparon en pata. ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Sí! ¡Buena intervención del portero! No, por lo menos lo estoy intentando. Con Tommy gana, pica. Pero dispara, tío. Pasa algo o algo. No te la quedas tú. ¡Un balón perfecto! ¡Oña! ¡Un coraje! Como hace un tembleque ese. Tiene pinta de que son buenos. Con ese pase al ataque. No, pero no puedo. Que no puedo controlar la pelota. Y el portero es tonto. Y se queda ahí a mitad de salida. ¡Salta para el cabezazo! ¡Joder! Increíble. Bueno, pues nada. Tendremos... A ver, yo voy a aguantar hasta que me he chido. Si veo que eso, pues ya lo que haré será comenzar con un medio de primera. ¡Gol! 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 ¡Gol salvaje, Chicharro! Pero en serio, es que no... Es que mi portero no coge una, ¿eh? No, mi Liga. ¡Ese balón puede dar resultado! ¡Fuera! Estoy luchando porque no me meten el tercero. ¡Eso va a ser gol seguro! ¡Madre mía! ¡Todo! ¡Todo! ¡Me cago! ¡Todos los partidos lo he perdido! ¡Me cago! ¡La etapa al portero! ¡Toda, vamos! ¡Gol! ¡Se hizo grande el portero! Bueno, yo... A mí no me importa. No me importa porque yo sé que en algún momento empezar a ganar, pero... Me da un poco de leche. Vamos a jugar un poco con el Madrid. Con el del Madrid. Con la Liga del Madrid. Voy a grabar esto, por supuesto. Pero yo me tengo que quitar esto de encima, ¿eh? ¡Joder! Es que no consigo. Sergio Silla ha llegado. Fijaos que es que tengo lesionado. Y me han dado... Tengo a este muerto para toda temporada. El mejor jugador del equipo que tengo. Uno... Dos... A ver, ¿se ha recuperado alguien? Ah, este se ha recuperado ya. Este era el tercero. Y Frank Grima el cuarto que se ha recuperado tremendamente. Vale, pues vamos a grabarlo aquí. Vamos a salvar. Bueno... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.